La Dirección de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Región Costa Grande, en coordinación con autoridades de salud del municipio de Atoyac, realizan la segunda etapa de nebulización en colonias de la cabecera municipal con el objetivo de prevenir casos de dengue, zika y chikunguya. Las acciones se han desplegado principalmente en las zonas donde se encuentran cauces de ríos, arroyos y laguna, como es el caso de la colonia 18 de Mayo, Vicente Guerrero y Pindecua. Para los trabajos, el personal está usando camiones equipados, además de recorrer a pie, casa por casa, para la fumigación principalmente al interior de los hogares, donde ya se han presentado casos confirmados. Cabe señalar que la nebulización es realizada por las noches para mayor eficiencia. Según autoridades de salud, el municipio registró un aumento de 90 a 102 casos de la semana pasada. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.